Hola, hola, ¿cómo están? Pues tercer día de ExpoCAN, sábado. Nos han visitado muchas personas, muchos clientes, muchos seguidores y les agradezco mucho. Estamos acá. Allá está Dylan, allá está Bob. Ahorita les enseño a Daniel Boon. Por allá estamos en la tele, como dirán en Monster Sinks, ya no estoy, pero en Monster Sinks, así como salí en la portada. Y bueno, aquí están las pistas. Estuvieron buenas las competencias, mañana son las últimas competencias. Y pues saludando, dando consejos, dando información. Por ejemplo, acá está Daniel Boon. Y también pues tomándome unas pastillitas, porque también no se nos acaba la voz, pero felices de estar con ustedes y también bastante gente hoy. Yo creo que mañana va a haber más. Y bueno, por acá vamos a estar. Saludos. Bonita mañana, tarde. Bonita mañana, tarde o noche. Y bueno, ya hasta estoy trabado de tanto hablar acá con varias personas.